Música Juan Luis Contreras, presidente del Sindicato Unitario de Transporte en el Estado de Aragua, convocó para este jueves a todos los transportistas de la entidad a asistir a una asamblea que se realizará en la Cámara Municipal de Girardot con el Ministro del Transporte, Jaimán Altrudy. Estaremos instalando la Comisión Interinstitucional Estadal de la Misión Transporte. La siguiente comisión sería la elección de los delegados para formar parte a las proveedurías de transporte. Elección de los delegados a la Comisión de Contraloría que ejercerá funciones de control y seguimiento en las ventas, a quiénes son los beneficiarios y quiénes son las operadoras que están en ese registro. Algunos de los puntos a tratar entre ellos serán la activación de la misión transporte en Aragua con el fin de beneficiar a más de 1.200 transportistas. El municipio en este momento para ganar, ganar, como venimos discutiendo con la directora de Planificación Urbana, tiene un mínimo, un mínimo de necesidad inmediata por parte del Gobierno Nacional en microbuses entre 24 y 32 puestos de 160 vehículos para el municipio de Girardot. A ser repartido en justicia y equidad en 13 organizaciones del municipio de Girardot. La reunión se llevará a cabo desde las 8 de la mañana en donde se discutirán y se arrojarán resultados para el sector.